Me dices que debo olvidarte porque eso es lo mejor para los dos Yo de veras Inconfundible Me dices que debo olvidarte porque eso es lo mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte Quizás para ti resulte muy fácil pero para mi es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo y sufrir Como le digo al corazón que te olvide Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tú Es una guitarra Que llegará Óyelo Ñoñería Si puedes olvidarme, hazlo tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte Perderte ahora es perder mi luz Yo sé que por siempre te amaré Me compararás Con quien eran clases Y vas a maldecir El por qué me cambiaste Y sé que por siempre Y sé que no podrás jamás olvidarme Te equivocaste en el corazón No se manda Inténtalo tú Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mí acostumbrarme a la soledad Como te olvido Como te olvido Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Inténtalo tú Que yo no puedo Inténtalo tú Que yo no puedo